En Ecuador hay un déficit habitacional de 692.388 viviendas, según cifras que maneja el candidato presidencial Daniel Novoa. Aunque datos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, avalados por el Banco Interamericano de Desarrollo, cifran el problema en 2,7 millones. Y según el reciente censo de 2022, hay 1.769 personas sin vivienda en el país. Estas son las cifras en las que precisamente el presidenciable de ADN basa su propuesta Mi Casa Linda. Consiste en construir ciudadelas urbanizadas con casas de cemento. En el lanzamiento de su propuesta, Novoa señala que estas viviendas contarán con sistemas de seguridad para protegerse de la delincuencia. Para que los ciudadanos accedan a este proyecto, el candidato presidencial ofrece un crédito blando a 25 años plazo, con un interés del 4%. Jaime Rumbea, vocero de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, hizo una lectura de esta propuesta. Los conceptos planteados en el documento liberado por la campaña del candidato Novoa sobre vivienda son interesantes en la medida en que enfocan tres temas principales. El primero es el déficit de vivienda que hay en el país. La otra cosa importante es que habla de financiamiento, propone un financiamiento al 4% de interés a 25 años. No deja saber en documento liberado por la campaña de Daniel Novoa cuál es la forma en la que va a lograr habilitar o liberar esos créditos. Recordemos que el crédito hipotecario se requiere en grandes cantidades porque los bienes inmuebles no son bienes, digamos, de bajo valor. En general, la vivienda en el Ecuador hoy en día a nivel de promedio se ubica en los 60.000 dólares, 70.000 dólares. El tercer tema que está planteado en ese documento es el de la seguridad. Ese es un elemento esencial. De acuerdo con el portal inmobiliario plusvalía.com, el precio promedio del metro cuadrado en ciudades como Quito es de 1.222 dólares, una caída del 1,4% en estos nueve meses de 2023 y una baja sistemática desde 2020. Con esta propuesta, Daniel Novoa busca dar solución habitacional y generar fuentes de empleo.